Hola, buenos días, buenas tardes, espero que estéis todos muy bien. Hoy vamos con un top que tengo muchísimas ganas de compartir, ya que me considero una persona muy pero que muy cinefila. Eso es, hoy vamos con el top mejores películas de la historia. Y obviamente es un top muy difícil de realizar ya que hay miles y miles de películas y no he podido verlas todas. Sí he podido ver mucho cine clásico, pero este va a ser un top que sea grato para todo el público, es decir, incluimos también al público joven. No voy a dar muchas razones por qué estas son las películas elegidas, porque todas tienen pros y contras, pero a título personal son las películas que más he disfrutado. Sin más, vamos allá con el top. Top número 10. En busca de la felicidad. Chris Garner, Will Smith, es un padre de familia que lucha por sobrevivir. A pesar de sus valientes intentos de mantener a familia a flote, la madre de su hijo de 5 años, Christopher, comienza a derrumbarse a causa de la tensión constante de la presión económica. Incapaz de soportarlo, en contra de sus sentimientos, decide marcharse. Convertido ahora en padre soltero, tenazmente continúa buscando un trabajo mejor pagado, empleando todas las tácticas comerciales que conoce. Consigue unas prácticas en una prestigiosa correduría de bolsa y, a pesar de no percibir ningún salario, acepta con la esperanza de finalizar el plan de estudios con un trabajo y un futuro prometedor. Sin colchón económico alguno, pronto echa a Chris y a su hijo del piso en el que vive y se ven obligados a vivir en el centro de acogida, estaciones de autobús, cuartos de baños o allá donde encuentre refugio para pasar la noche. A pesar de sus preocupaciones, Chris continúa cumpliendo sus obligaciones como padre y se muestra cariñoso y comprensivo, empleando el afecto y la confianza que su hijo ha depositado en él como incentivo para superar los obstáculos a los que se enfrenta. Sin duda, una de las películas que más me han gustado y que más lecciones de vida nos ha por decidir. ¿A dónde vas? ¡Vaya al hospital! ¡Tengo que ir a trabajar! Top número 9. Mi nombre es Khan. Es posible que no os sueñe mucho esta película, pero sin duda os va a sorprender. Rizvan Khan es un niño musulmán que se crió con su madre en la India y que sufre de síndrome de Asperger. Ya como un adulto, Rizvan se enamora de una hindú madre soltera llamada Mandira, que actualmente vive en San Francisco. Después de los atentados del 11-S, Rizvan es detenido como sospechoso del terrorismo por las autoridades, por la conducta sospechosa que tiene a razón de su discapacidad. Después de su arresto, él se reúne con Radha. Es un terapeuta que ayuda a superar los traumas vividos. Rizvan entonces comienza un viaje para encontrar y reunirse con el presidente Barack Obama a fin de limpiar su nombre. Top número 8. Seven. Somerset es un veterano detective que se encuentra a punto de jubilarse y que conoce al joven policía Mills. Juntos deberán investigar el asesinato de un hombre obeso que ha sido atado y obligado a comer hasta la muerte. Los crímenes se suceden mientras los dos detectives muestran sus talentos opuestos, uno paciente y racional y el joven más impertuoso. Pronto averiguan que los crímenes son obra de la misma persona, ya que ésta deja numerosas anotaciones procedentes de diversas lecturas que ha ido realizando de una serie de libros de temática religiosa. De este modo, los dos policías no tardan mucho en descubrir que la serie de asesinatos está inspirada en los siete pecados capitales. Cada uno de los muertos había incurrido en este u otro pecado y había sufrido un terrible castigo como consecuencia. La pareja de detectives, pese a sus grandes diferencias, tendrán que trabajar duro para conseguir detener a un asesino fanático y muy meticuloso, que siempre parece ir un paso por delante de ellos, pues los asesinatos no dejan de sucederse y la lista de pecados se va acotando drásticamente. Es una de las películas con el final más inesperado y sorprendente que he visto nunca. La definición de la esposa es la esposa. La esposa es la esposa de la esposa. La esposa es la esposa que se ha llevado a los lugares que no han imaginado. En los años, ellos han llevado a los grandes pasos de viaje. Y a los lugares que solo han pensado. Top 7 Up La película comienza mostrando la vida de Carl, un niño que un día volviendo del cine conoce a una locada niña, Ellie, que acabaría siendo su esposa. Los dos eran grandes fans del aventurero Charles Moons. Que tuvo que volver a Cataratas Paraíso tras ser tachado de mentiroso al encontrar el fósil de una ave desconocida. Desde pequeña, Ellie deseaba ir a vivir a Cataratas Paraíso y Carl le prometió que un día viajarían allí juntos. Carl y Ellie fueron ahorrando dinero a lo largo de los años para el viaje que tanto le prometió. Pero siempre ocurría un imprevisto y tenían que gastar ese dinero. Carl y Ellie se hacían mayores y seguían sin poder realizar este viaje. Y un día Ellie cayó enferma y finalmente murió, dejándole a Carl el libro de aventuras que guardaba desde su niñez. Este no es el resumen, sino solo el comienzo de la película. Considero que es una de las películas que más sentimientos llega a remover por dentro. Toda una lección de vida. Top 6. El precio del poder. A principios de los 80, en Miami, Tony Montana constituye un imperio criminal a tiro limpio con ayuda de su amigo Manny Ray. El inmigrante cubano se convierte en uno de los mafiosos más poderosos del momento gracias al tráfico ilegal de alcohol y de drogas. Pocas películas me han hecho disfrutar más viéndola que esta película. No puedo escribir con palabras lo que me hizo sentir la primera vez que la vi. Tony, una de las películas favoritas por la que siento auténtico pavor. Vamos viendo la progresión de Tony desde lo más bajo hasta lo más alto, donde se le van las cosas de la mano y no es capaz de controlarlo. Y en cierto modo parece que toda la película está hecha para conducirnos hacia el inevitable final. El filme dura casi 3 horas, está protagonizado por un alpachino histórico, más que nunca, dando lugar a uno de los personajes más locos de la historia, Tony Montana. Top número 5. La vida es bella. Dramática y hermosa como ella sola, es la historia que conquistó el corazón de medio mundo. La ternura, la sonrisa y la tragedia se entremezclan, como hacía tiempo que no se había visto en una película imprescindible de los años 90. Poco importa que a nivel artístico no sea una gran obra. Su mensaje es universal y lo eclipsa a todo y a todos. Su éxito fue enorme. El mayor logro internacional del cine italiano desde la época dorada de Fellini. Multipremeada, formidables críticas y una excelente taquilla son algunos de los datos de esta fábula sobre el escapismo de la imaginación en los tiempos de horror nazi. Si todavía no la has disfrutado, puedes ponerte a verla cuanto antes. Debes verla cuanto antes. Rectifico. Top número 4 El niño con el pijama de rayas De una película nazi a otra Bruno, de 8 años, es el hijo mimado de un oficial nazi. Al ascender a su padre, la familia se ve obligada a abandonar su confortable casa de Berlín y trasladarse a una zona aislada donde el chico solitario no tiene nada que hacer ni nadie con quien jugar. Muerto del aburrimiento y atraído por la curiosidad, Bruno hace caso omiso a lo que su madre le dice. No debe ir más allá del jardín bajo ninguna circunstancia. Pero él no le hace caso y se dirige hacia la granja que ha vislumbrado en la distancia. Allí conoce a Sumuel, un chico de su edad que vive una extraña y paralela existencia al otro lado de una alambrada. El encuentro de Bruno con el chico de pijama de rayas le lleva a adentrarse de una forma más inocente en el mundo de adultos que le rodea. Entabla una amistad con Sumuel con terribles consecuencias. Es una de las historias más tristes y reales que recuerde. Parece que fue hace mil años Cuando salí de aquella cueva me convertí en Iron Man y supe que te amaba. Ya sé que dije que basta de sorpresas, pero realmente esperaba poder darte la última. El mundo ha cambiado tanto Y no se puede volver atrás Top número 3 Vengadores Endgame La historia continuará los eventos de Vengadores Infinity War Thanos destruyó la mitad de la vida del universo y se retiró a un paradisiaco lugar Los supervivientes deberán hacer frente a la situación e intentar revertirla Cueste lo que cueste, como bien dice el trailer Para ello deberán viajar por el reino cuántico un lugar del que sale Ant-Man y que seguro será la clave de todo Además tendrán la ayuda de Capitana Marvel Un personaje que como pudimos comprobar en la propia película es muy poderoso A nivel de Thor o Thanos con las gemas del infinito Así que la batalla seguro que será muy épica Y podemos disfrutar durante tres horas que dura la película Aunque probablemente una vez más Los mayores importancia tendrán en esta película serán Iron Man y Capitán América Protagonizados por Tony Stark y Steve Rogers Sin duda una de las películas más épicas de la historia Cueste lo que cueste Top número 2 El silencio de los corderos El FBI ha puesto todos sus recursos para atrapar a un asesino en serie y que todos llaman Buffalo B Que se caracteriza por matar a sus víctimas Todas ellas adolescentes Después de prepararlas minuciosamente y arrancarles la piel de cuerpo Para poder atraparlo recurren a Clarice Interpretado por Jodie Foster Una brillante licenciada universitaria experta en conductas psicópatas que aspira a formar parte del FBI Siguiendo las instrucciones de su jefe Jack, interpretado por Scott Glenn Clarice visita en una cárcel de alta seguridad de Baltimore Hannibal Lecter Antiguo psicoanalista y asesino Dotado de una inteligencia superior a la normal Que ha sido confinado a una celda Por cometer crímenes de canibalismo El papel de Starling es intentar sacarle información a Lecter Acerca de Buffalo B Pero al principio no lo logra Cuando aparece la quinta víctima del asesino en serie Descubre que tiene en la boca una mariposa muy exótica Cuyo hábitat se limita a Asia y algunas zonas de los Estados Unidos Starling vuelve a donde Lecter y acepta el trato con éste de darle información personal A cambio de ayuda con el caso de Buffalo Bill Después del seguimiento de las pistas Por fin el asesino es capturado Al final de la película Lecter llama a Starling para preguntarle si aún escucha los gritos de los corderos ¡Gracias! ¡Gracias! Top número 1 El Padrino La mejor película de la historia Le pese a quien le pese Esta sí que no es opinión La película de Francis Ford Coppola Fue elegida por jefes de estudios cinematográficos Ganadores del Oscar Y directivos de la televisión Como la mejor película de la historia Incluso en un top de 2020 Una película que se estrenó en 1972 Sigue siendo top Esto sucede principalmente Ya que la historia mafiosa de la familia Corleone Y la actuación de Marlon Brando Quien interpreta a Don Vito Y Al Pacino En el rol de Michael Es de lo mejor en cuanto a guión Adaptación Inteligencia Y clase Es muy difícil resumir una película así Pero allá vamos Vito Corleone es el don más respetado de Nueva York Ciudad a la que llegó como emigrante Desde su Sicilia natal a los 12 años Don Corleone es implacable con sus rivales Pero también es un hombre inteligente Astuto y fiel a los principios de honor y la amistad La vida y negocios de Don Corleone Así como los de su hijo y heredero Conforman el eje de esta obra maestra Contar más sería delito Por lo que te invito a sentarte en tu sofá un fin de semana Y disfrutar de una de las mejores películas de la historia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!